Blanca López, ¿cuál es la reacción que tienen ante este desfile de un menor vestido de policía y con un arma de juguete en su cintura? Yo creo que la policía quiere aparecer como humanitaria, miren, esta es una institución que también tienen hijos, que también tienen sus conductas, las niños quieren imitar a lo buenos que son los padres, entonces aparece como esto, como querer ser humanitarios, ¿por qué? Porque la conducta de la policía siempre está cuestionada porque sabemos que no es una institución que cuida a los adolescentes, al contrario, les pega, los detiene sin razón, los persigue y entonces ellos quieren aparecer, la policía quiere aparecer como una institución buena, decir, ah, tenemos un nenito que quiere imitar a su padre, hasta en el arma, o sea, ¿a quién se le ocurre? A nosotros, a ninguno se nos ocurre regalarle armas a los chicos, ni de juguete ni de nada, al contrario, sabemos que eso es un mal ejemplo, bueno, ellos ya lo tienen naturalizado, naturalizado tienen el abuso de armas que ellos cometen con los adolescentes en los barrios y además le regalan a sus hijos armas, eso también lo dijo una colega, lo de aquellos que muestran como juguete, pero yo lo que hago énfasis es que ellos tienen la necesidad de aparecer como una institución humanitaria, porque es una institución muy cuestionada por su maltrato, por el abuso, y sobre todo en los barrios más carenciados. Ahora, el ministro de seguridad, Gastaminsa, desdramatizó el hecho y dijo que es como una anécdota. Claro, sí, ellos naturalizan el uso de las armas en los niños, aunque sea como juguete, y después desdramatiza porque lo ven como, ellos quieren aparecer como algo muy natural, que un niñito quiera parecerse a su papá y entonces quiera vestirse como policía, lo quieren naturalizar y decir qué humanos somos, así que lo desdramatizan por eso, porque quieren asumir otra imagen, es una cuestión de imagen para mí. Todo esto de que aparezca en el desfile un nenito disfrazadito de policía es una cuestión de imagen también, por qué no decir de marketing, miren qué buena que es la policía, que el nenito quiere aparecerse a su papá y hasta con arma aparece. Ahora, esto aparece justamente en el momento en donde varios efectivos están siendo juzgados, uno fue condenado, el de Brian Hernández, en este momento va a empezar un juicio por lo de Matías Casas, ¿cuál es la verdad del accionar de la policía, especialmente en el oeste de la ciudad de Neuquén? Y es de abuso permanente, no se fijan a quién, no se fijan en las edades, no llaman a los padres para que se ocupen, directamente los detienen y les pegan y les pegan, los maltratan, algunas veces los han torturado también. Nosotros como Zainuco estamos haciendo un registro de los casos de abuso policial que la gente no se atreve a denunciar, porque la gente además le tiene miedo a la policía, aparte de ser víctima. Entonces, estamos haciendo un registro, porque eso se lo queremos presentar a los tres poderes para que vean, miren, de esta manera actúa la policía en los barrios y la gente no se atreve a denunciar. Entonces nosotros como organismo de derechos humanos lo hacemos. Y te vuelvo a repetir, esto de que quieren aparecerlo también como más humana la policía, también tiene que ver con el tema de los jurados populares, porque a quien, que sabemos que son ciudadanos elegidos por sorteo, es también una forma de mediatizar con los que van a ser jurados, ¿no? Los que van a intervenir como jurados. Miren qué bueno que es la policía, tiene hasta los nenitos disfrazados como su padre. Finalmente, ustedes seguramente se van a reunir como Zainuco y demás, ¿no descartan hacer una presentación sobre este caso? Sí, vamos a hacer una declaración. Una vez que tengamos una reunión saldremos a comunicarlo a los medios. Esa va a ser nuestra posición.